Que pasa chavales, soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, nuevo truco en Black Ops 3 multijugador y esta vez como estáis viendo en el título y miniatura os traigo un método para poder copiar tarjetas de visitas y emblemas las vamos a poder copiar de cualquier cuenta, ya sea la cuenta de un amigo, una cuenta nuestra, pasarlo a otra y demás con un método súper súper fácil, ¿vale? Este método ya estaba funcionando en una versión muy muy anterior pero se ve que ahora con el último parche pues vuelve a funcionar ya que estaba parcheada entonces chicos esto es bastante bueno ya que se parece a un truco para copiar prestigio y entonces pues si aparece esto creo yo, ¿vale? yo opino que pronto va a haber un método para copiar prestigio seguro dicho esto chicos para realizar este truco lo que vamos a necesitar es tener un mando, ¿vale? no necesitamos tener dos mandos que siempre me lo decís y entonces tener la cuenta que queremos para copiarle el emblema como veis aquí tenemos mi cuenta principal que le voy a poner la tarjeta de visita y el emblema que vamos a querer copiar a otra cuenta, ¿vale? aquí como veis le vamos a poner la tarjeta de visita por ejemplo a la nuclear que la voy a copiar en una cuenta que es de nivel bajísimo para que veáis pues que no la puedo tener ahí la nuclear ya que soy como nivel 3 o nivel 4, bueno que no he jugado nunca básicamente y entonces pues le vamos a poner un emblema del mercado negro como estáis viendo ahora mismo a continuación una vez ya tengamos puesta la tarjeta de visita y el emblema es muy fácil lo que vamos a realizar como el antiguo truco que había para copiar prestigio y demás como estaba diciendo nos vamos a ir hasta el menú principal justo al menú principal le vamos a dar botón PS y vamos a cambiar de usuario a la cuenta donde queremos tener la tarjeta de visita y el emblema ahora entraríamos con esta cuenta, ¿vale? con mi cuenta de nivel bajo donde vamos a copiarlo todo entraríamos en el juego normal, ¿vale? tranquilamente y justo al entrar el juego, ¿vale? si os ha salido perfectamente veréis que la tarjeta de visita y el emblema no se ha copiado, ¿vale? esto quiere decir que el truco ha salido bien como veis pues aquí tenéis el emblema y la tarjeta de visita de otra prueba que he hecho para ver si se guardaba y ahora no se ha guardado pero lo que tendríamos que hacer es cerrar el juego y volver a iniciarlo y ya tendríamos el truco completamente hecho ahora vais a ver que le doy botón PS, lo voy a poner a cámara rápida para que no se haga muy largo y ahora lo único que tendríamos que hacer es volver a iniciar el juego con la cuenta donde hemos copiado la tarjeta de visita y el emblema, ¿vale? la cuenta secundaria por así decirlo y al iniciarla vais a ver que ya se ha puesto la tarjeta de visita y el emblema de nuestra cuenta principal, ¿vale? es un truco súper súper fácil, nos va a venir muy bien por ejemplo si un amigo pues se ha hecho un emblema que está muy guapo o una tarjeta de visita que le ha tocado en el mercado negro con ambas cosas se puede hacer, con tarjetas de visita y emblemas del mercado negro que no nos hayan tocado pues nuestro amigo no os lo puede pasar y también pues lo podéis pasar con otras cuentas, si os dejan una cuenta la ponéis aquí los paseos del emblema y la tarjeta de visita y también este truco viene muy bien porque yo creo que en un futuro, ¿vale? próximo van a venir ya los trucos de prestigio, ¿vale? y nada más chicos, espero que os haya gustado, remete el botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!